Las torturas y los asesinatos en Venezuela se han incrementado, es lo que arroja o parte de lo que arroja este informe anual de Provea. Y tenemos nosotros en línea, en línea telefónica, a Inti Rodríguez, investigador justo de ese programa venezolano de educación-acción en derechos humanos. Bienvenido. Hola Inti, ¿me escucha? Ya lo vamos a oír, yo estoy segura que en unos segundos lo vamos a escuchar. Inti Rodríguez es investigador de Provea de este programa venezolano de educación-acción en derechos humanos. Lo tenemos. Vamos a encontrar, se nos perdió la señal. Por ahí está, ahí está. Inti, ¿cómo está? Hola Carla, te escucho muy bajito. Sí, pero ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ok, qué bueno, perfecto. Quería comenzar, lo saludo y siempre es grato tenerlo, lo lamentable es que sea para estos temas Inti, porque sabemos que en cuanto a la tortura y los asesinatos saltó más del 50%, por lo menos en este último reporte. Sí, sí, sí Carla, efectivamente ayer presentamos nuestro informe anual del año 2019. Sí. Los cifras, cifras en general muy lamentables, aunque tienen que ver con el crecimiento de la pobreza, el deterioro generalizado de los servicios públicos, del sistema de salud, etcétera, y por supuesto esto que tiene que ver con el ascenso de la represión en el país. Y uno de los aspectos más preocupantes es que el año pasado aumentó exponencialmente los casos de tortura, aumentaron exponencialmente, registramos un total de 574 personas que fueron víctimas de tortura durante enero y diciembre del año 2019, y entre esas 574 personas, 23 murieron a consecuencia de estos relitos. El caso más recordado, el caso más sonado, fue sin duda el del capitán de Corveta, Rafael Acosta-Révalo, quien murió a consecuencia de tortura en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, acá en Caracas, pero así como Rafael Acosta-Révalo, otros 22 venezolanos también murieron a consecuencia de estos actos en recintos carcelarios del país. Este aumento... Sí, nos decía ese aumento... Dime, Carla. Nos decía Inti, ¿ese aumento? Sí, ah, disculpa. Es que ese aumento responde a la consolidación en Venezuela del terrorismo de Estado, una política represiva, sistemática y generalizada, orientada a infundir temor en la población, orientada a consolidar los mecanismos de control social para precisamente aplastar o intentar aplastar el descontento social de amplios sectores del país que, bueno, están totalmente en contra de la situación política y social del país y que, por supuesto, expresan sus inquietudes, expresan su descontento de lo que está ocurriendo. Entonces, este aumento en el número de casos de tortura o ese crecimiento también exponencial del terrorismo de Estado, que, bueno, que también registra un aumento en los casos de ejecuciones extrajudiciales, violaciones al derecho a la vida, casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes, casos como ya todos conocemos de persecución política contra dirigentes sociales, contra dirigentes políticos, contra trabajadores. Hay una realidad y es que estas cifras no son números, son venezolanos que se han convertido en víctimas, algunos ya no lo pueden contar, lamentablemente, pero lo que queremos es entender o concluir, si esa es la conclusión a la que ustedes llegan, el régimen cada vez se esmera menos en esconder sus prácticas, es decir, cada vez hay más saña, más persecución cruel contra disidencia, cualquier tipo de opinión disidente. Esa sería quizás la gran conclusión de este informe, quizás lo más terrible de todo eso. Sí, sin duda alguna, Carla, lo has dicho muy bien, que ya nosotros vivimos la represión en el año 2014, vivimos la represión en 2017, pero hubo un hecho en enero de 2018 que a Provea le permitió afirmar que definitivamente el régimen de Nicolás Maduro había perdido todo rastro de pudor, si alguna vez lo tuvo, ¿no? Y fue el asesinato, la masacre contra Oscar Pérez y sus acompañantes en el Junquito. Esta masacre que fue protagonizada por el grupo de exterminio de las Fuerzas de Acciones Especiales, la FAES, digamos, fue como la puesta en exhibición, la puesta en escena de las prácticas más impúnicas de la represión venezolana. Desde ese momento hasta la fecha ha habido un crecimiento exponencial, un crecimiento dramático de la represión en Venezuela, que como tú lo decías también, no son solamente números, son personas, son rostros que están detrás de todas estas cifras, ¿no? Te comentaba que acá el gobierno se ha empeñado en reprimir, en aplastar el descontento social, y fíjate que incluso días después de que la propia alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, publicó su primer informe sobre Venezuela, días después el propio Nicolás Maduro salía en cadena pública alentando la represión por parte de la FAES, ¿no? Entonces, pareciera que el gobierno no asumiera el costo real que tiene desde el punto de vista político y legal, por supuesto, la represión en Venezuela, porque el empeño es definitivamente perpetuarse en el poder a costa de lo que sea. Bueno, de los 23 pedimentos que hizo Bachelet, dos medianamente son los que se estarían cumpliendo, dos, dos, y además ni siquiera de forma plena. Solamente una última cosa, Inti, me quedan 30 segundos. ¿Esto ya nos podría permitir concluir que hay aquí de forma oficial un exterminio consciente por parte del régimen contra su propia población? Sí, yo no utilizaría una palabra tan grave desde el punto de vista jurídico, ¿no? Pero sin duda alguna hay una política deliberada para, digamos, no solamente asesinar, torturar, reprimir, encarcelar, sino también para empobrecer deliberadamente a las personas, ¿no? Esta situación de crisis económica, de hambre, de pobreza que tenemos, no es producto de una catástrofe natural, es más bien producto de una actuación deliberada de quienes están, quienes detentan el poder, para empobrecer a la gente y para a partir de allí controlar a la población, ¿no? Pero una población que está sometida a la dependencia del partido oficial es una población que es fácilmente controlable y quienes están en el poder hoy día lo saben y por eso actúan de esa manera. Inti, muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros esta noche. Inti Rodríguez de Provea, con ellos les digo chao mundo. Este programa fue presentado por... Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Aramazonas Motors Tu primer carro en los Estados Unidos Aguacate Express Envía más y paga menos Ex Officers Ubicada en Downtown Doral American Black Pastillas Premium Para los frenos de tu automóvil Aló, buenas noches Aló, buenas noches Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aló, buenas noches